Bueno, vamos a ver qué inspiró este remake a Hernández. Pues más allá de la polémica sobre la original y el remake, pues está la historia. Y la historia me remite un poco a esta imagen de un cupido bastante desatinado que no da una con la chica a quien quiere enamorar. Pues sí, el derecho a enamorarse otra vez a nuestros ciudades adelantados. Muchísimas gracias, Hernández. Gracias.